muy buenas chavales bienvenidos un día más a nuestro canal en esta ocasión vengo a hablaros una vez más de eternal dragons y la nueva actualización y lo que se viene porque vais a poder empezar a generar dólares diariamente así habéis oído bien diariamente así que quédate porque esto te interesa gracias me gusta el dinero como os comentaba chavales se viene una actualización muy tocha donde vamos a poder empezar a generar dólaritos a diario pero antes de nada como ya sabéis y como estáis más que acostumbrados en la descripción del vídeo vais a tener todos sus enlaces a las redes sociales y sitios donde podréis jugar y obtener más información sobre el juego de todas formas ya tenemos varios vídeos así que recomiendo que echéis un ojito a esa lista de reproducción vamos a ir al meollo vale de la cuestión y es esta nueva actualización vale lo primero que nos cuentan es un poquito que sea que viene un nuevo puesto de vale donde podremos generar tokens con nuevos requisitos tanques y slayers y aparte de la afinidad de viento y tierra también quiero mencionar que en parches anteriores han puesto una sinergia nueva que básicamente le quita sinergias al rival está muy guapa y luego han regulado el tema de los nfc en el vídeo anterior sabéis que hablamos que había metido una implementación de los nfc la gente que tuviese nfc tenemos probabilidades de dragones parece que la comunidad no estaba muy a gusto porque sí que es cierto que la gente que tenía dragones y llamar que no tenía dragones porque saliendo con esto rato de final tú pillaba así que parece que han escuchado a la comunidad y parece que sólo han corregido bastante vale ahora sí pues partida veréis como salen muchísimos más dragones y vais a poder luchar contra gente que tenga nfc sin ningún tipo de problema aparte de eso vamos a tener tablas de clasificaciones diarias aquí está la crema anteriormente eran semanales tener que estar toda la semana cuando aquí no vale diariamente vais a poder jugar partidas pvp y esas victorias os contarán para el ranking vale los primeros en ese ranking diariamente ganarán dinerito tendremos desde la primera posición que ganará 15 dólares hasta el décimo que ganará un dólar de lujo así que nada chavales sin ningún tipo de inversión viciando un poquito y aprendiendo las nuevas estrategias y meta que trae el juego podéis ganar buen dinerito nos vemos